Ahí va una tonadí para que duermas Que sirva al menos para que descanse Viaja ya pequeño al país de los sueños Que tu madre cuida de ti Ahí va una tonadí que te acompaña Así como en silencio y en bajito Échate a mi brazo, duerme y regazo Que tu madre cuida de ti Sin querer salió esta tonada Su vacío de verte por mí Fue de madrugada, voz te acurrucada Ya llamé y se quiso venir Ahí va una tonadí para que tengas Alguito que canta cuando sea grande Así como un arrullo para los hijos tuyos Como yo te la canto a ti Que nadie, nadie, nadie haga ruido Ni nada se interpola en tus ociedos Vos allí en tu cama y al lado tu mamá Que te canta la tonadí Sin querer salió esta tonada Solo así de verte dormir Fue de madrugada, voz te acurrucada Alguito que canta la llamé y se quiso venir Ahí va una tonadí para que duermas ¡Suscríbete al canal!